Se están intentando que papá y mamá se divorcien. Anda, déjalo. Qué inmaduro eres. Yo me voy a dar una vuelta. Mamá no estaría de acuerdo. ¡Que no voy a salir de la cueva! ¡Jope! ¡Abran las dos puertas! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Eo! 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 ¡Abran las dos puertas! ¡Abran las dos puertas! ¡Adelante! ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¡Ah! ¡Ah! Llegada prevista en dos noves. Hasta el principio de caminar. Contigo en la prisión en frecuencia de guardia. CET despejado. Susición ambas. Norma de salud. No hay respuesta a IEA. IRC-M negativo. Bebe incolecto. ¿Eh? ¿Qué? Nada. Yo no he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada. No he dicho nada.